No se lo suelte Denle algo para que coma más Tome, tome, tome Oh, estoy orinando, ¿cuál lo moja? Tome Ya le llego a la carne ¿Van para allá? Tome, 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 tome Titi, ti, 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 te muere un cabo de pan o algo Tome, tome Ahora le brinca encima, vean los cositos Vean los moros aquí Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, 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 mono Tome, tome Vuelve Tanta, tanta cosa Quiero mucho Tome Tome